Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Recordemos hermanos, antes de comenzar, las promesas para los devotos del Vía Crucis. Yo concederé todo cuando se me pidiera con fe durante el rezo del Vía Crucis. Yo prometo la vida eterna a los que de vez en cuando se aplican a rezar el Vía Crucis. Durante la vida, yo les acompañaré en todo lugar y tendrán mi ayuda especial en la hora de la muerte. Aunque tengan más pecados que las hojas de las hierbas que crecen en los campos y más que los granos de arena en el mar, todos serán borrados por medio de esta devoción. Nota, esta devoción no elimina la obligación de confesar los pecados mortales. Se debe confesar antes de recibir la Santa Comunión. Los que acostumbran rezar el Vía Crucis frecuentemente gozarán de una gloria extraordinaria en el cielo. Después de la muerte, si estos devotos llegasen al purgatorio, yo los libraré de ese lugar de expiación el primer martes o viernes después de morir. Yo bendeciré a estas almas cada vez que rezan el Vía Crucis, y mi bendición les acompañará en todas partes de la tierra. Después de la muerte, gozarán de esta bendición en el cielo por toda la eternidad. A la hora de la muerte, no permitiré que sean sujetos a la tentación del demonio. Al espíritu maligno, le despojaré de todo poder sobre estas almas. Así podrán reposar tranquilamente en mis brazos. Si rezan con verdadero amor, serán altamente premiados. Es decir, convertiré a cada una de estas almas en copón viviente, donde me complaceré en derramar mi gracia. Fijaré la mirada de mis ojos sobre aquellas almas que rezan el Vía Crucis con frecuencia, y mis manos estarán siempre abiertas para protegerlas. Así como yo fui clavado en la cruz, igualmente estaré siempre muy unido a los que me honran con el rezo frecuente del Vía Crucis. Los devotos del Vía Crucis nunca se separarán de mí, porque yo les daré la gracia de jamás cometer un pecado mortal. En la hora de la muerte, yo les consolaré con mi presencia, e iremos juntos al cielo. La muerte será dulce para todos los que me han honrado durante la vida con el rezo del Vía Crucis. Para estos devotos, mi alma será un escudo de protección que siempre les prestará auxilio cuando recurran a mí. Sabemos también que Jesús le indicó a Sor Faustina que a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, y debemos sumergirnos en la meditación de los dolores de su pasión, donde uniéndonos al dolor de nuestro Señor, Él en su infinita bondad nos colmaría con innumerables gracias. Sabiendo ya esto, nos adentremos en los misterios del Vía Crucis con extrema devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar ocasiones próximas de pecado. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pilato les habló de nuevo, porque quería liberar a Jesús. Pero ellos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato decidió acceder a su petición. Les dejó en libertad al que pedían, que estaba en la cárcel por disturbio y homicidio. Y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Jesús mío, fueron mis pecados y no Pilato los que te condenaron a muerte. Por los méritos de esta dolorosa jornada, te suplico me ayudes en el camino que voy recorriendo hacia la eternidad. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Señor, no dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los hombres que habían detenido a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban y tapándole los ojos le decían, ¿Adivina quién te pegó? Y le gritaban toda clase de insultos. Amabilísimo Jesús, abrazo todas las tribulaciones que me tienes destinadas hasta la muerte. Y te ruego por los méritos de la pena que sufriste llevando la cruz, me des fuerza para llevar la mía. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él cargaba y soportaba nuestros dolores. Nosotros lo consideramos un castigado por Dios, golpeado y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Amado Jesús, más que el peso de la cruz, son mis pecados los que te hacen sufrir tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, líbrame de caer en pecado mortal. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Pero Jesús le contestó, Mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su Madre dijo a los que les servían, Hagan lo que Él les diga. Amado Jesús mío, que te has encontrado con tu Madre en el camino de la cruz, haz que en el camino de mi vida, en medio de las tribulaciones y el dolor, pueda encontrar el amor de la Santísima Virgen María. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Quinta estación Simón ayuda a llevar la cruz de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cuando se llevaban a Jesús, le tuvieron a un hombre de sirene, llamado Simón, que volvía del campo y lo obligaron a cargar con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Jesús mío, no quiero renunciar a poder ayudar a otros ni negarme a mi propia cruz. Antes bien, la abrazo y la acepto. Acepto la muerte con todas las penas que la acompañan. La uno a la tuya y te la ofrezco. Tú quisiste morir por mi amor y yo quiero morir por el tuyo. Ayúdame con tu gracia. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel? Y el Rey les responderá. Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieran con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Amado Jesús, tu cara era hermosísima, pero en esta jornada las heridas y la sangre han cambiado tu hermosura. Señor mío, también mi alma quedó hermosa por el bautismo, mas yo la he cambiado con mis pecados. Jesús, solo tú puedes restituirle su belleza. Hazlo por los méritos de tu pasión. Te amo, Jesús, más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, llevándolos al madero, para que muertos al pecado viviéramos para lo que es justo. Paciente Jesús, tú me has perdonado tantas veces y yo he vuelto a caer y a ofenderte. Ayúdame, por los méritos de esta nueva caída, a perseverar en la gracia hasta la muerte. Haz que en todas las tentaciones siempre me encomiende a ti. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Afligido Jesús, lloro las ofensas que te he hecho por los castigos que me han merecido, pero mucho más por el disgusto que te he dado, a ti que tanto me has amado. No es tanto el infierno, sino ofender tu amor, lo que me hace llorar mis pecados. Te amo, Jesús, más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste el mundo. Jesús les dijo, Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a su vida, la perderá. El que desprecie la vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Atormentado Jesús, por los méritos de la debilidad que quisiste padecer camino al Calvario, dame la fortaleza necesaria para vencer los respetos humanos y todos mis impulsos desordenados que me han hecho despreciar tu amistad. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame por siempre, y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los soldados lo crucificaron y se repartieron su ropa por sorteo, para ver qué se llevaba cada uno. Así se cumplió la Escritura. Se han repartido mi ropa entre ellos y sortearán mi túnica. Inocente Jesús, por los méritos del dolor que entonces sufriste, ayúdame a desnudarme de todos los afeitos desordenados a las cosas terrenas, para que pueda poner todo mi amor en ti. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte, haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Undécima estación Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. El pueblo estaba contemplando. Los jefes se burlaban y le decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Te despreciaron, Jesús. Clava mi corazón a tus pies, para que quede siempre ahí, amándote, y no te abandone más. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte, haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Era casi mediodía, y se oscureció toda la tierra hasta media tarde, porque el sol había dejado de brillar. La cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y después de decir esto, expiró. Jesús difunto, beso la cruz en la cual has muerto por mí. Por mis pecados, yo tenía merecida la muerte, pero la tuya es mi esperanza. Señor Jesús, por los méritos de tu Santísima Muerte, concédeme la gracia de morir a tus pies, y consumido por tu amor. En tus manos, encomiendo mi alma. Te amo Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Décimo tercera estación. Jesús en brazos de su Madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato, para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Madre afligida, por el amor de este hijo, ruegale por mí. Y tú, Señor mío, que has querido resucitar glorioso, en el día del juicio final, quisiera estar eternamente contigo, compartiendo tu gloria, alabándote y bendiciéndote. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste el mundo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. Jesús mío sepultado, beso esa piedra que te encierra. Tú resucitaste después de tres días. Por tu resurrección te suplico que me hagas resucitar glorioso el día del juicio final, para estar eternamente contigo en la gloria, amándote y bendiciéndote. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Amén. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Decimoquinta estación, la resurrección de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, No os asustéis, sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí. Oh, mi Señor Jesús resucitado, vengo humildemente ante ti a pedir perdón por todas esas cosas que me han hecho ofenderte. Yo reconozco mis debilidades, y pido a través del poder de tu pasión y resurrección, ser fortalecido en tu amor. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Oremos, Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte, con María tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y resurrección, para que te acompañemos también en la vida eterna. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor, y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre de los dolores, y Reina de los mártires, que tanto sufriste al ver a tu hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarme, acoge mis plegarias. Madre amable, concédeme una verdadera constricción de mis pecados, y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en mis calvarios. Te suplico esta gracia de la que tanto necesito. Hacemos aquí nuestra petición. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar mi alma en aflicción, y en el combate espiritual que estoy atravesando en todo momento. Nuestra Señora de los dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no dejes que me desanime. Envuélveme en tu sagrado manto, y ayúdame a pasar por el valle de lágrimas. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. Que el Señor nos proteja, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.